Hola y muchas gracias por acompañarme para poder yo compartir con ustedes una palabra poderosa que a mí me llega muy profundo a mi corazón y ese es hazlo otra vez Dios. Hoy en este día nosotros vamos a hablar de lo que es el poder del testimonio personal y antes de comentar como nosotros ya tenemos toda la semana preparando el ambiente para que sea el Espíritu Santo el que hable por medio de mí que sea él y su palabra que lance una palabra que hable una palabra que va a penetrar hasta lo más profundo de su corazón que le dé ánimo y esperanza. Hay veces que el mundo es cruel o el mundo es cruel siempre y la gente en el mundo que no conoce al Señor también es cruel y lanzan palabras de desánimo pero en el nombre de Jesús nosotros estamos aquí por él, para él y con él. Y bueno continuamos nosotros con esta palabra que es algo que me llega muy profundo al corazón yo voy a compartir con ustedes algo que dice el libro de Salmos para que ustedes en este momento puedan meditar en ella y puedan ustedes tener un fundamento de lo que vamos a estar hablando. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 78 5 al 6 dice Dios estableció en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran y los que se levantarán lo contarán a sus hijos. En otras palabras el Señor a nosotros nos da un testimonio personal pero no para nosotros quedarnos callados sino para nosotros poder y volvamos nosotros compartir ese testimonio con otras personas. Para hablar y mostrar la grandeza de Dios la historia de Israel está llena de muchos milagros prodigios grandes cosas que Dios hizo en la vida de su pueblo su pueblo mismo vio lo que él hizo para ellos. Vieron los milagros vieron los milagros las señales las maravillas vieron todo vieron su mano poderosa pero algo muy peligroso sucedió. Y cuando eso sucedió empezaron a renegar empezaron a renegar empezaron a quejarse empezaron a rebelarse contra los líderes contra Dios mismo. ¿Por qué sucedió eso? Eso sucede cuando nosotros fácilmente nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos que la vida que llevamos depende de él la vida de restauración la vida de amor la vida de paz y la vida de bendición viene de Dios. ¿Cómo es que nosotros nos olvidamos cómo fue que se olvida el pueblo de Dios? Bueno dice Salmo 78 42 43 que se los voy a leer ahorita dice No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán. ¿Qué sucedió? Dejaron de dar testimonio, dejaron de compartir lo que Dios hizo en sus vidas. El testimonio que nosotros tenemos de salvación, de restauración viene de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación, se lo debemos al mundo, compartir lo que Dios hizo con nosotros. Aquí mismo la palabra de Dios nos dice que tenemos que compartirlo a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con sus sobrinos, con sus familiares, sus amistades, con sus propios hijos y compartió su testimonio personal? Aunque el enemigo le lance voces y le diga que aparezca disco quebrado, usted no tiene que quedarse con los labios cerrados. Porque ese poder, déjele digo, ese testimonio que el Señor le dio a usted, carga poder. Así como lo oye, carga poder, porque como usted está testificando del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, de aquel que su mano poderosa lo liberó, Él respalda su nombre. Dice la Biblia, por amor a Él, Él lo respalda a usted cuando usted empieza a compartir ese testimonio. Como les dije anteriormente, tenemos esa obligación, esa responsabilidad, es más, una responsabilidad que el Señor nos da a nosotros, de compartir lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Un testimonio. Nosotros estuvimos aquí orando, intercediendo en los momentos que venía el huracán. Oramos antes, oramos durante y oramos dándole gracias a Dios después. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos de nosotros, muchos de nuestras amistades y nuestros familiares, fuera del país y fuera del estado de la Florida, estaban preocupados y con justa razón, estaban desanimados, estaban nerviosos por lo que iba a suceder con esta familia y con cada persona en el estado de la Florida. Nosotros platicamos el testimonio de que el dedo de Dios, nadie más, el Señor respaldó la oración de cada persona que estaba intercediendo, de cada persona que estaba implorando para la salvación de este estado. Y el Señor lo respaldó para honra y gloria de su nombre. Él se lleva toda honra y gloria. Solamente Él, porque a veces que el hombre dice, no, pues es que como yo oré, si, si oraste, es nuestra obligación, es nuestro privilegio orar y que el Señor nos escuche a nosotros. Pero aún así, toda la honra y toda la gloria se la lleva el Señor porque finalmente Él lo hizo. Comparto ese testimonio porque hay otras alertas de huracanes que vienen. Pero yo sé, que yo sé, que yo sé, así como yo sé quién es mi Salvador, que Él lo hará otra vez. Así como Él detuvo ese huracán, Él lo hará otra vez. No importa, parece que dicen que se llama María ahora, el huracán, porque el otro huracán que se deshizo se llama José, que también se deshizo. Este también se va a deshacer y el pueblo de Dios será protegido porque Él lo hará otra vez, porque lo estoy platicando, lo estoy hablando con ustedes en este momento. Entonces, nosotros, cuando hablamos sobre el poder del testimonio, lo hablamos porque es uno de los pilares, solamente uno de los pilares que nos permite a nosotros sostener un avivamiento, un mover de Dios. Cuando el Señor se mueve, cuando llega el Espíritu Santo, hay libertad, hay cambio. Hay transformación y este testimonio de lo que el Señor hizo contigo en ese momento sostiene lo que tú estás predicando, lo que tú estás compartiendo. ¿Cuál es la diferencia entre testimonio y prédica? Bueno, una prédica es que tú estás hablando de lo que es la salvación y estás hablando del Evangelio, pero el testimonio es el acto y el hecho de lo que Dios ha hecho en tu vida personalmente, de la liberación y restauración y salvación de tu vida que Dios ha hecho en tu vida por la sangre de Jesús y por la gracia que tú obtuviste por clamar la voz de la sangre. Hombre, el testimonio respalda lo que tú estás predicando. Si tú estás predicando que Jesús pagó por todos tus pecados en la cruz del Calvario, si tú le estás predicando a alguien eso, le estás compartiendo eso y le estás diciendo que Jesús por las llagas de Jesús, ellos son sanados. Tu testimonio que dice que el Señor te sanó del cáncer, respalda lo que tú estás diciendo. Si yo estoy compartiendo con alguien que el Señor perdonó toda iniquidad, que el Señor perdonó toda falta de respeto, que el Señor perdonó toda infidelidad, todo pecado que yo cometí en mi vida. Si yo predicando que eso ya fue pagado en la cruz del Calvario, si yo estoy preguntando, predicando por la gracia de Dios, y entonces yo no comparto mi testimonio de que el Señor me restauró, me liberó, restauró mi matrimonio. Entonces no hay nada, no hay prueba, no hay nada concreto que sostenga lo que tú estás predicando. Es nuestra responsabilidad compartir ese testimonio. Amén. Tenemos la responsabilidad de decirle a los demás todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, los milagros que hemos recibido y experimentado en lo personal. Tenemos la responsabilidad de compartir con nuestros hijos, con cada uno de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestras amistades, porque a veces que el mundo se cierra y la gente necesita, el pueblo necesita, escuchar de tu testimonio personal. El Señor respalda cuando tú estás hablando de Él, como dije anteriormente, y estás platicando con tanta emoción y con tanta gratitud de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, como tú estás hablando del gran yo soy, como tú estás hablando del nombre que sobrepasa todo nombre, el nombre de Jesús, Él respalda lo que tú estás hablando. Él empieza a preparar la atmósfera para hacerlo otra vez. Entonces, yo comparto contigo en este momento. Quiero que abras tu corazón. Si tú eres una persona que está pasando por un divorcio, si eres una persona que está llena de desánimo, una persona que está en el borde del suicidio, como lo estuve yo, si eres una persona que está pasando por depresión, si eres una persona adicta a las pastillas de antidepresión, como lo estuve yo, si eres una persona que se ha convertido en adicta al cristal, como lo estuve yo, una persona adicta al alcoholismo, como lo estuve yo, yo declaro en el nombre de Jesús que por medio de ese testimonio tú serás libre. El Señor desde ese momento me respalda. Así como te respalda a ti cuando tú compartes, yo lo vuelvo a hacer otra vez. Así como el Señor estiró su mano, escuchó mi clamor, el día que yo clamé, sin cesar, despiértame y libérame. Y así como Él respaldó la petición, escuchó la voz de su hijo cuando dijo, Señor, que tengo un encuentro contigo, ese fue mi esposo que intercedía por mí y le clamaba al Señor que yo tuviese un encuentro personal con el Señor. Yo tuve ese encuentro personal con Él. Y cuando yo lo tuve, jamás fui igual. Yo empecé a clamar, despiértame y libérame. No me suelto de tu manto hasta que no me despiertes y no me liberes. Y el Señor lo hizo. Entonces yo declaro en este momento que el ambiente está preparado, porque tu corazón está preparado. Y quizás estás diciendo, Señor, yo estoy pasando por esto. Yo quiero que mi matrimonio sea restaurado, como el de Alfonso y Belén fue restaurado. Señor, yo no quiero usar más la droga, pero no sé cómo parar. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este momento, al abrir tu corazón, el Señor te libera. La liberación está allí. En este momento, recíbelo. Créelo y recíbelo. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. El Señor lo hace. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él lo dice, Él lo hace. Cuando Él lo habla, Él lo ejecuta. Esa es la importancia de compartir el testimonio. Sí, estuvimos al borde del divorcio. Yo quería el divorcio, pero el Señor restauró mi matrimonio. Mi familia estaba deshecha. Perdí el respeto de una de mis hijas, dos de mis hijas. Y bueno, gloria a Dios, que el Señor restauró también eso. No hay ningún límite a lo que el Señor puede hacer cuando tú compartas un testimonio personal de lo que el Señor ha hecho en tu vida con otras personas. El testimonio que el Señor te da no es para ti. No es para que tú te quedes con Él. Es para que tú bendigas a otra gente con lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Entonces, el Señor es todopoderoso y maravilloso que cada vez que nosotros declaramos. No sé si tú sentiste algo diferente ahorita. Quizás no haya sentido nada, pero si tú lo crees, esa liberación, esa restauración, viene a tu vida. Quiero compartir aquí el libro de Salmo 119, versículo 111. Porque quiero que nosotros aprendamos a vivir por tal. Está escrito aquí en esta escritura. Dice, Cuando yo comparto la palabra del Señor y cuando yo comparto mi testimonio, yo no puedo evitar no tener una sonrisa en mi boca porque es en mi rostro, porque es el gozo. Para mí es un gozo lo que Dios hizo para mí. Jamás se me va a olvidar el poder sanador de Dios. Jamás se me va a olvidar cómo fue que su gracia y su misericordia me alcanzó. Jamás se me va a olvidar cómo es que el Señor escuchó el clamor de su siervo Alfonso y contestó su petición. Entonces me lleno de gozo al compartirlo con ustedes y decirle que el Señor lo puede hacer otra vez, lo hará otra vez y lo está haciendo ahorita. Cuando el Señor está en silencio a veces es porque le está trabajando. Paciencia. Los testimonios, hermanos, que Dios ha hecho en la vida de nosotras, de nosotros, forma, y la forma de cómo Él nos ha usado para para bendecir a otros es algo que nosotros tenemos que compartir. ¿Verdad? Todos en su entorno debemos de conocer las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y derramar de ellas. Otro testimonio, no sé si ahí donde tú estás tú has sentido la voz de Dios que el Señor te ha dicho a ti que te quiere llevar a otro nivel. Que el Señor ha usado diferentes personas que han sido difíciles y otras fáciles en tu vida que han traído una palabra. Esas personas han sido asignadas a tu vida para ayudarte en la formación de carácter, de tu carácter. Abraza eso. Abraza eso porque por medio de la boca de otras personas el Señor te puede llamar a que tú dejes tu parentesco, dejes tu ciudad, dejes donde tú estás y te va, el Señor te va a arrancar de donde tú estás para plantarte en otro lugar donde vas a dar más fruto. Eso fue algo que sucedió en la vida de nosotros y comparto ese testimonio porque el Señor lo va a hacer en tu vida también. El Señor nos sacó de un estado y nos trajo aquí a la Florida y sin saber dónde llegar ni con quién íbamos a llegar ni dónde íbamos a vivir ni cómo le íbamos a hacer con dinero y todo esto. El Señor tenía su estrategia, Él ya tenía su plan y todo preparado para nosotros porque Él era su llamado. Era el llamado de Dios y Él tiene que respaldar. Entonces yo comparto ese testimonio con ustedes porque el Señor, si el Señor te ha llamado a que tú dejes hijos, casa, carro, ciudad, conocidos y te está llamando a otro nivel, a otro nivel de intimidad con Él y te está queriendo plantar en otro lugar, no te resistas. Así como el Señor lo hizo con nosotros, el Señor lo hace contigo también. Ese es el poder del testimonio, el Señor respalda el testimonio que nosotros hablamos por lo que Él ha hecho porque son sus obras. Hay una diferencia mis amados hermanos entre testificar y predicar. Yo ahorita estoy testificando pero cuando yo le hablo a ustedes de el Evangelio eso es predicar y yo no puedo predicar si no tengo testimonio. O sea, puedo predicar pero yo necesito un testimonio que respalda lo que yo estoy predicando. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que por las llagas de Jesús tú eres sano, ¿qué testimonio yo tengo para respaldar lo que te estoy diciendo? El testimonio es de que yo estaba al borde de la muerte estaba llena de mucho dolor mucha decepción y físicamente estaba enferma físicamente y el Señor en su bendita misericordia me liberó y me sanó del dolor de espalda del dolor del cuerpo de los dolores musculares de no poder caminar del dolor interno. Tengo el testimonio para respaldar lo que estoy predicando. Cuando yo estoy predicando que el Señor ha perdonado todo pecado y cuando tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Rey y tu Salvador y reconoces que Él es el Hijo de Dios que Él murió por ti en la cruz del Calvario pagó tus pecados para que tú no tengas que pagarlos. ¿Qué testimonio tengo yo para poder respaldar lo que te estoy predicando? Aparte de la palabra tengo el testimonio de decirte que el Señor me restauró perdonó mi infidelidad perdonó mi drogadicción perdonó mi adicción al alcoholismo perdonó cada mentira y me restauró y restauró mi matrimonio. Ese es el testimonio que respalda lo que estoy predicando. Entonces no sé si pueden ver la diferencia entre predica y testimonio. ¿Ok? So predica es que estás predicando el Evangelio de Dios y la salvación y testificar es que estás compartiendo el testimonio que se te ha sido heredado a ti. Dice la palabra de Dios como les dije en Salmos 119 111 que es ese testimonio es tu herencia. ¿Cómo tú cuidas una herencia? ¿Te quedas con ella o la compartes? Somos bendecidos como les dije para poder bendecir y yo mi testimonio como mi herencia personal he decidido compartirla con toda persona que quiera leer el libro o que quiera escucharme hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de la familia Bernal y en la mía personal. Tengo aquí en mis notas dice que por consecuencias ¿verdad? De predicar el Evangelio debe de producir milagros de salvación dice en mis notas liberación y provisión salud y mucho más. ¿Sí? Por consecuencias esto produce testimonios que se deben de compartir. Tenemos nosotros la obligación la responsabilidad de compartir ¿Por qué te querrás quedar callada o callado? ¿Por qué? ¡No! No permitas que el enemigo te diga que la gente va a hablar mal de ti. La gente va a hablar pero eso no te debe de interesar. ¿Por qué? Porque tienes al Omnipotente al Dios Todopoderoso aquel que derramó su sangre en la Cruz del Calvario y que va a regresar por ti que te está respaldando. Eso no te debe de detener. Yo te animo en este momento que tú vayas pensando en tus testimonios para que tú los puedas compartir. Si no los has compartido con tu hijo o con tu hija necesitas hacerlo. necesitas sentarlos llevarlos a comer un helado o una soda y decir quiero platicar contigo de algo que Dios hizo en mi vida nunca te lo había compartido hijo o hija por X razón pero quiero compartírtelo ahora nunca es tarde para poder empezar porque a veces que nuestros hijos piensan que nosotros no sabemos lo que ellos están pasando y aunque en la carne queremos nosotros decir cuando tú ya fuiste hijo o hija yo ya fui dos, tres veces pero si no compartimos nuestro testimonio con ellos ellos cómo lo van a saber cómo van a saber que nosotros comprendemos lo que ellos están viviendo lo que ellos están sintiendo amén yo te animo en este momento que al terminar este video tú te sientes y analices todos los testimonios que el Señor te ha dado como herencia y los compartas seguimos nosotros hablando de que si toda iglesia tiene que tener testimonio toda iglesia testimonio de finanzas testimonio de restauración de finanzas testimonio de restauración de matrimonio testimonio de avance de rompimiento de sanidad vamos de todo de todo no sé si ustedes vieron un video que hice hace unas semanas atrás creo que fue el 6 si no me equivoco de septiembre donde yo estaba hablando deja ver parece que aquí tengo mis notas de como se llamaba con esperanza de recibir si fue el 6 de septiembre bueno en ese video yo estaba compartiendo con ustedes un grande testimonio financiero que el Señor hizo en nuestra vida estábamos nosotros a la expectativa de que él iba a ser un milagro pero nos llegó con la sorpresa de que el Señor hizo mucho más allá de lo que nosotros nos podíamos ver imaginado si usted no ha visto ese video yo yo le sugiero que al terminar este video usted haga clic en el otro video para que usted pueda escuchar ese testimonio y el Señor lo haga en su vida porque de tener una deuda imperdonable del gobierno estadounidense de 30 mil dólares con todo interés eran primero eran 20 mil y luego 25 mil y luego subieron a 27 mil y bueno empezó a subir por el interés de tener esa deuda existente desde el 2007 el 2016 el Señor hizo el milagro y yo testifico este milagro para que el Señor también lo haga en la vida de ustedes entonces una iglesia la iglesia de Dios la iglesia de Cristo porque somos sus novias somos iglesia tenemos que tener testimonio y no debemos de quedarnos callados amén seamos fiel a la palabra de Dios como dice el libro de Salmo 119 46 la voy a compartir con ustedes dice hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré avergonzarse de mis amados hermanos o no testificar verdad detiene el fluir o la multiplicación de la bendición de Dios asignada para su vida si usted no testifica nada viene a usted se detiene el fluir usted quiere que ese fluir se detenga yo no yo tengo una boca y la voy a usar para poder testificar siempre de lo que Dios hace la gente dice que no es milagros pero sabe que como es imposible para mí para mí es un milagro no es coincidencia es el favor y la gracia de Dios y es un algo que testifico porque yo sé que en lo natural yo nunca hubiese haber podido esos 30 mil dólares para mí es un milagro que el Señor si los haya pagado amén entonces no quiero que usted se conforme con el mismo testimonio de hace años saben que el Señor hace testimonios a cada rato Él le da testimonios a cada rato bueno nosotros tuvimos en el 2010 el testimonio de la restauración de mi vida del Señor me salvó y me liberó yo me encanta ese testimonio pero no es el único que tengo el otro testimonio que el Señor nos trajo de California al estado de la Florida ese no es y nada nos faltó Él nos cuidó nada nos faltó y ese no es el único testimonio que tengo el Señor se lleva toda la honra y toda la gloria cuando yo les comparto que Él pagó esa deuda de 30 mil dólares y bueno ese no es el único testimonio que nosotros tenemos tenemos muchos más y frescos testimonios ¿sí? entonces yo le animo a que usted siempre esté buscando los testimonios que el Señor le da en su vida para que usted comparta con sus hijos amistades y familiares y usted engrandezca el nombre del Señor y verá que el Señor lo hará otra vez amén entonces el Espíritu de Dios se mueve constantemente para reproducir testimonios frescos de sanidad física de sanidad mental ¿verdad? y emocional emocional eso es otro testimonio que el Señor me ha sanado emocionalmente yo era una mujer que bueno eso lo voy a platicar en otro en otro video porque no quiero que se expanda mucho este video pero yo he sido sanada emocionalmente también ese es otro testimonio que todo me hacía llorar por la inmadurez espiritual que yo cargaba sí yo soy un libro abierto nos creo que es la mejor manera de vivir tengo muchos errores no soy perfecta pero gloria a Dios que no estoy donde estaba pero gracias a Dios que él me está llevando a donde él me quiere llevar todavía no llevo a donde quiero llegar pero estoy en el proceso todos estamos en el proceso ¿verdad? el Señor nos libera de demonios de adicciones de restablección familiar pagos de deudas transformación del corazón y aceleración sobrenatural en nuestras áreas mis amados hermanos el testimonio es un legado una declaración audaz como ya les dije de los hechos poderosos de Dios que se repite cuando se comparte por lo tanto no quiero que cargue temor no quiero que tenga miedo comparta y diga Dios hazlo otra vez no permita que las voces del enemigo que le digan a usted que la gente va a hablar la 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 lo inundan ¿qué importa? ¿qué importa? usted quiere ver el mundo cambiado comparta su testimonio quiere ver el mundo libre comparta su testimonio hable de lo que Dios ha hecho en su vida no se quede en el mismo lugar yo en este momento declaro que toda mujer que ha pasado por abuso de golpe abuso emocional abuso físico el Señor me ha liberado a mí me liberó de eso en los noventas como el noventa y uno noventa y dos yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor hace eso en tu vida que el Señor transforma cambia remueve hace lo que tiene que hacer para que tú puedas ser sana en esa área hermanos gracias por estar con nosotros sintonizados y a cada oyente a cada persona que sea suscrito a este canal si tú no conoces al Señor este es el momento no sé si tú has visto todo lo que ha sucedido verdad a tu alrededor los terremotos en México los tsunamis los huracanes la venida del Señor está muy cerca y quiero compartir contigo que no importa que es lo que tú hayas hecho en el pasado tú no tienes que dejar de fumar ni de tomar ni hacer lo que estás haciendo para venir al Señor solamente tienes que querer un cambio y decirle al Señor las siguientes palabras porque no cierras tus ojos ahí donde están inclina tu rostro no hay nada místico como les he dicho antes en cerrar sus ojos inclinar su rostro simplemente es para que usted no se les traiga yo voy a hacer lo mismo en acompañarnos y porque no repite después de mí diga Señor Jesús en este momento abro las puertas de mi corazón para pedirte que llegues a morar en mi vida desde este momento en adelante yo declaro que soy pecador y que necesito de tu perdón abro las puertas de mi corazón para reconocer que tú eres el Hijo de Dios que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que pagaste y que pagaste mis pecados reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre en este momento hago la decisión de morir al yo para que tú vivas en mí instruyeme dirígeme háblame porque tu siervo escucha desde este momento en adelante declaro que soy tu Hijo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén si tú has hecho esa oración con todo tu corazón creyendo que Jesús es el Hijo de Dios tú eres salvo yo te recomiendo si no tienes una iglesia que busques una iglesia cerca de donde tú te encuentras una iglesia que esté basada en la palabra de Dios una iglesia que te lleve a toda la verdad con la alianza del Espíritu Santo una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra y te congregas ahí para que tú te pedimos que nos apoyes en suscribiéndote a nuestro canal gracias por entonizarte Dios te bendiga